¿Eres un goleador? ¿Cómo te defines para el equipo? Yo me considero un segunda punta o puedo jugar en las dos desmarcaciones. Me considero un jugador que tengo mucha movilidad. Puedo darle al equipo muchos desmarques en mi movilidad, verticalidad y, sobre todo, aprovechar los espacios que deja arriba, sobre todo a las espaldas y con espacio. Para ver por dentro, ¿no? Sí. Siempre por dentro. Siempre por dentro, con libertad de movimiento, capaz de caer a cualquier zona del campo. ¿Conoces ya varios miembros de la plantilla? Has tenido una dilatada carrera. ¿Has coincido con varios? ¿Va a ser más fácil adaptarte al nuevo equipo? Lo entiendo, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Hoy ha sido el primer día que he tenido la toma de contacto con el equipo y la verdad que es mucho más fácil cuando ya conoces a varios jugadores y has coincidido con ellos y sabes perfectamente cómo juegas y cómo facilitar esa labor. ¿Qué retos te marcas, tanto a nivel colectivo con el equipo como a título personal? Sobre todo, objetivo colectivo. Objetivo colectivo es estar lo más arriba posible y como queremos todos. Luchar por el objetivo de estar en play-off y luchar por el máximo que se pueda. Físicamente manda el míster en el plano técnico, pero físicamente ¿qué tal estás? ¿Es pronto quizá el domingo debutar? Físicamente estoy muy bien. He hecho una pretemporada normal, lo único es que no he tenido esos minutos en partidos amistosos, pero por todo lo demás he tenido entrenamientos normales como un jugador más y minutos también en partidos, pero no en todo lo que al final un jugador que se va a quedar tendría. Tu fichaje ilusiona mucho entre la afición. En las redes sociales están echando humo. ¿Eso supone un plus de presión? No, una motivación. No, yo agradezco desde el principio el interés que ha tenido el Oroño en que viniera. Desde el principio, desde el minuto uno, me ha halagado el interés y por eso estoy aquí. Y darle las gracias por eso. ¿Cuándo empezaron los contactos? Pues los contactos empezaron cuando a mí me comunicaron que semanas después o no sé exactamente el tiempo, cuando me empezaron a comunicar que ya no iban a contar conmigo el... ¿Eso que fuera? ¿Eso que fuera? ¿Eso que fuera? ¿Eso que fuera? ¿No? Más allá. Quiero decirte, ¿por qué ya ha tardado tanto en llegar? Pues al final... Porque el problema de rescindir el contrato con el Real Musial. Al final pues ha sido todo muy rápido. Hasta que no haya llegado a un acuerdo con el Real Musial no se podía hacer nada. Más allá, ¿no? Eh... ¿Mobes? ¿Y aparte, qué te has aportado a este equipo? Pues trabajo... Ilusión... Y sobre todo lo que he dicho antes. Movilidad, verticalidad... Y trabajo... Trabajo para el equipo. El reto del ascenso me supongo que tienes en la cabeza también, ¿no? Sí, para eso he venido. Porque yo creo que al final un futbolista quiere aspirar a lo máximo que se pueda. Si no, estamos muertos. ¿Qué le puedes decirle a los aficionados que van a venir a veros toda la temporada? Espero que vean un equipo con su seña de identidad y que, sobre todo, necesitamos el apoyo de la afición para conseguir los objetivos. Espero que vengan, que se ilusionen. Eso será gracias al juego y al trabajo de todo el equipo. Te has quedado esta mañana hablando con el míster durante un rato. ¿Qué te va a pedir el míster? Sobre todo hemos hablado de los conceptos que quiere que vaya cogiendo en estos primeros días. Al final no ha estado con los compañeros, no ha tenido ese tiempo de adaptación y que lo vaya cogiendo las ideas que él quiere, que lo coja lo antes posible y que esté preparado para lo que él quiera. ¿Aún falta más? ¿Qué falta, Miguel? Bueno, evidentemente es una cuestión de la parcela deportiva. Tanto Sergio como Carlos van muy de la mano, pero ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones que no querían una plantilla larga. Estaba en una plantilla alrededor de los 20 jugadores. Actualmente tenemos 17, luego más o menos puede fallar, pero dos o tres jugadores son los que están por venir. ¿Y en qué demarcaciones? En principio, según sus propias palabras, en defensa, delantero y seguramente centro del campo también. Ya se acaban las probaturas, empieza ya lo bueno el domingo. ¿Qué esperáis? ¿Cómo ha ido la temporada con los fichajes, con los socios y en una temporada volver a un grupo...? Pues bueno, respecto por parte, respecto a los socios, tenemos en la actualidad 2.243 socios, que es alrededor de 100 socios más de los que teníamos en esta misma fiesta el año pasado. Con lo cual estamos muy contentos y satisfechos porque nuestra temporada, como todos sabemos aquí en Logroño, hasta después de las fiestas de San Mateo, está abierta y con buen ritmo. Y respecto a la plantilla y fichajes, estamos muy contentos porque para nosotros tenemos 17 jugadores ahora mismo en la plantilla y me gustaría aportar dos datos. Tenemos la media de la plantilla es de 27,4 años, con lo cual, aún a la perfección, juventud y experiencia es una muy buena media para competir. Y sobre todo, tenemos 17 espadas en la actualidad, puesto que todos ellos suman 32 play-offs de ascenso, 5 ascensos a segunda división A, 5 ascensos de categoría y un ascenso a primera división. Con lo cual, es una gran plantilla a la que tanto Carlos Pouso como Sergio Rodríguez han conseguido tener. Y siempre con esas pequeñas dosis que estamos esperando, ya no de que aporten más calidad a la plantilla, porque sería desmerecer los miembros que tenemos actualmente, que como he dicho antes, son muy buenos, sino que por lo menos tenga esa dosis de competitividad, que quizás es lo que me mandaba el otro día el mister. Gracias. Gracias.